¿Qué sonido de la banda de reggae? Y predomina el bajo en el estilo, el bajo, los efectos, hay patrones de batería que distan un poco del reggae que se escucha tradicionalmente porque tenemos una fuerte base en lo que es el rocker stepper que en su momento rompió los paradigmas del reggae y dejó de ser el one drop que hacía Marley para ser una cuestión un poquito más libre y un poco más fuerte también. Claro, además tiene un trabajo muy importante en lo que sería la postproducción, después de que se graba un trabajo de editar, de buscarle ese sonido, llamémosle un poco psicodélico si se quiere puede ser. Mira, nosotros no nos funciona así, básicamente no funciona de otra manera, por lo menos hasta ahora nos viene funcionando así que la mayoría de las cosas que grabamos las grabamos en vivo, es decir, tocando los cuatro juntos. Este, y con la particularidad de que en la última grabación que hicimos, Seba Kappenbach nos, nos fue como el quinto músico, digamos, que él es el que, el dat master que nos pedilleó mientras tocábamos, es decir, ponía efectos o sacaba según el criterio de él. Después lo mezcló y masterizó, pero generalmente lo, podemos lograrlo en vivo hoy, digamos, todavía no hicimos el otro trabajo, no nos pusimos ese objetivo de grabar a lo mejor, viste, por separado o después postproducir el disco, sino que llegamos con una idea base, vamos con unos temas estructurados y desde ahí, este, bueno, sale lo que sale, digamos, ¿no? Hace cuántos, hace cuántos años están con este proyecto? Desde el 2015, igual con Adrián veníamos haciendo música antes. Y el reggae, como decíamos al principio, es por ahí un género que no tiene mucha incidencia en la región, pero ¿cómo notaron ustedes, cómo lo toma el público a este tipo de sonido? Este, siempre tenemos una buena respuesta, si bien acá el público no es muy asiduo asistir a los conciertos, este, tampoco estamos haciendo tanto, pero, pero siempre obtenemos una buena respuesta, este, los lugares donde vamos y donde la gente recién escucha nuestro material, siempre tenemos una excelente respuesta. Sí, nos ha pasado algo particular, por ejemplo, hemos tocado acá una vez, andábamos medio apugados, llevamos la gorra y nos fuimos acá enfrente de la estación y, bueno, nos pusimos a tocar, qué sé yo, viste, todo mal, porque fuimos un domingo donde no había nadie porque hacía frío, tempestuoso y, bueno, se juntaron un par de personas que eran señores mayores que salían a pasear al perro y se quedaban a mirar y decían, qué bueno, qué la banda, nos gustaba gente que no tenía nada que ver con el ambiente y eso fue una de las cosas que también dijimos, es padre. Es algo que más allá del género, digamos, no es algo que excluye o es elitista, digamos, en esa cuestión, cualquier persona que le gusta la música, le va a gustar, sí, le va a gustar porque es un laburo que realmente nos tomamos en serio con los muchachos, nos preocupamos de que salga bien, este, y bueno, eso, en fin, digamos, es, son muchos años que estamos, para nosotros son bastante muchos, ya, aparte venimos tocando hace mucho más, digamos, entonces, como decíamos en otra entrevista que no hacían el otro día, que ya estamos peinando canas, viste, entonces, tratamos en la medida de la posible de hacer lo mejor, lo mejor que podemos y de calificar el tiempo que tenemos porque no tenemos mucho tiempo tampoco para hacer las cosas, ¿no? Y en esta trayectoria que tienen, que vienen construyendo, han habido hitos para ustedes que son grabaciones, conciertos, ¿qué nos pueden contar respecto a eso? Este, yo creo que hubo un hito, yo era guitarrista antes, ¿no? Malísimo, malísimo guitarrista, bueno, me voy a vivir a Buenos Aires y ahí me conozco con gente, músicos, entre estos, conozco a Raymond Meyer, que es el baterista de Todos Estos Muertos, de Fidel, de Alica, y empecé a tomar clases y fue con él que conocí este ritmo, el rocker stepper, digamos, este estilo de reggae. Entonces, cuando vengo para acá, vengo con la cabeza explotada, justo me cruzo con él y, digamos, ese fue el hito fundamental porque antes veníamos rascando y haciendo canciones, digamos, buscándole la vuelta por la letra, por ahí, ¿no? Y ahora, como corona, digamos, obviamente seguirá mucho más en el trayecto musical de la banda, pero hay un evento importante que es telonear a una banda muy grande del reggae, ¿qué nos pueden contar sobre eso? Y sí, es, la verdad que, como decíamos, es un honor para nosotros porque conocemos la trayectoria de los de Nompa, digamos, él, inclusive, creo que conoce puntualmente a uno o dos de los de Nompa, y la verdad que sí, siempre es un honor tocar con una banda con tanto trabajo encima y tantos años, ¿no? A nosotros nos ponen en una posición de hacer lo mejor que podemos y que tenemos para estar a la altura de las circunstancias, digamos, que es lo que requiere el evento, lo que requiere el evento, la fecha y la coherencia con la música, digamos, básicamente. Entonces, en ese sentido, la verdad que estamos honrados y, nada, vamos a meter lo mejor que tenemos, digamos. Se sienten con confianza, me imagino. Sí, sí, olvidate. Sí, por supuesto. ¿Qué nos pueden contar respecto al show? Porque sabemos que es una fecha, podríamos decir, sensible, es este sábado, al otro día hay elecciones, por ende, va a empezar temprano, ¿cómo va a ser? Bueno, sí, las puertas se abren a las 19 y se estima que la primera banda, o sea, nosotros, creo que tocamos antes que Nompa, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno. Son las dos únicas bandas que, o sea... Sí, me parece que sí somos las dos únicas bandas, se abren las puertas a las 19, a las 20, 20, 30, se estima que toca la primera banda, nosotros, y Nompa tiene que dejar de tocar a las 23 como mucho. Que empieza la veda, digamos. Claro, sí. Digamos, como mucho, 23, 30. Pero esto es algo que ya pasó la vez pasada que estuvo Dancing Mood acá, que se anunció, también fue en UMA, se anunció que iba a ser puntual el show. Bueno, la gente cayó a las 1 o 2 de la mañana y ya había tocado Dancing Mood. Entonces, en este caso, va a ser mucho más estricto por la fecha. Sí, sí, hay que hacer especial hincapié en eso, en que va a empezar temprano y que va a ser puntual, porque tiene que terminar para la medianoche. Exacto, eso es. Bueno, chicos, el mejor de los éxitos y las cámaras son suyas para realizar una invitación a la gente, que vaya. Sí, bueno, le decimos a todos los que quieran ir, vayan. ¿Dónde se pueden conseguir las entradas? Eso es muy importante. En UMA. En UMA. En UMA. Directamente en UMA. En UMA y en comprasmisiones.com.ar. Ah, bien, buenísimo. No, esa no tenía. No, y que vengan, que vengan, que van a ver un lindo show, digamos. Hay mucha gente que ya conoce a UMA, muchos que no lo conocen a nosotros. Y vengan, vengan, que a nosotros nos sirve que haya gente que nos escuchó, que nos vean, digamos. Porque también nos aportan en ese sentido, después buscando el YouTube, metiéndose, que se yo, escuchando el disquito, siempre nos aportan a que nosotros podamos seguir creciendo y seguir trabajando en lo que hacemos. ¡Vamos, vamos bien! Gracias.